¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este caso les traigo nuevas noticias. Bueno, como ustedes saben, el sábado 6 de enero se va a hacer el God Level Fest 2018 en Chile, en donde habrá, además de la participación de varios artistas, una competencia internacional 3 vs 3. Bueno, pues tan solo 7 días después se dará una edición en Argentina. El God Level Fest Argentina 2018 se dará el sábado 13 de enero y de momento solo sabemos que será en Buenos Aires, en Palermo Grove. Pronto subiremos más información. Por otro lado tenemos que ya hay dos participantes internacionales más confirmados para el último quinto escalón. Estos son Enciclopedia. Hola, un saludo a todos en Argentina, espero que estén muy bien. Aquí estamos en el Distrito Federal, en el parque con los niños gozando. Este video es para mandarle todo mi saludo a la comunidad de improvisadores en Argentina, a todos los hermanos que están por allá en Argentina haciendo el trabajo, y para decirle a la comunidad de rap, al público en general, que voy a estar como competidor dentro del quinto escalón y que me siento súper feliz. Nos vemos el 11 de noviembre en el quinto escalón para hacer mucho freestyle, así que espero que todo el mundo se llegue y se divierta mucho. Muchísimas gracias al quinto escalón y a su organización por invitarme y hacerme parte de esto. Espero que las generaciones nuevas de improvisadores disfruten de mi participación y que podamos compartir mucho. Un abrazo, los veo pronto. Y Force. ¿Qué tal, gente? Soy Force, soy uno de los ocho invitados internacionales para el final del quinto escalón, que se va a hacer el 11 de noviembre en el microestadio Malvinas Argentina. Os invito a todos a venir, podéis comprar las entradas en Tiquete, que están ya a la venta y se están agotando. Y nada, os espero por ahí por Argentina, que vamos a liarla durísimo. Y ya que estamos hablando del quinto, Chuty, mediante sus redes sociales, comentó que no irá. Veamos lo que dijo. Mucha gente me está preguntando, por eso prefiero aclararlo ahora. No asistiré al final del quinto. Sí me invitaron y yo quería ir, por eso pensaba que iría y lo dije en la radio, pero finalmente no se ha llegado a cerrar. Espero que salga bien el evento y poder anunciar cuanto antes alguna fecha en Argentina, la que considero como mi casa. Un abrazo. Y bueno, por último tenemos que hoy se dio la BDM regional de Madrid. La final fue Neonat contra Lille Prestige. El ganador finalmente fue Lille Prestige, sin embargo, ambos irán a la nacional. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video, no olvides suscribirte, dejar tu like. Acá abajo te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!